Mira, la idea del taller es brindarle a los docentes de estadística, de secundaria, bueno, primaria poco hay, de secundaria y de universidad, herramientas para que, más allá de enseñar algún concepto estadístico, busquen desarrollar el pensamiento estadístico, que tiene que ver con usar la estadística para resolver problemas. Entonces, cómo transformar los problemas por ahí que aparecen en los libros, que son más de cálculo, más sencillos, en problemas un poco más complejos, agregarle ingredientes para que ellos lo vean como, digamos, realmente vean la estadística como lo que es, una herramienta para la resolución de problemas en la vida real. ¿Qué recursos o estrategias se aplican en esta contextualización del problema? Básicamente, nosotros pensamos primero charlar sobre, bueno, qué es el pensamiento estadístico, qué implica, qué implica trabajar para desarrollar el pensamiento estadístico en los alumnos, y después les trajimos problemas sacados de los libros, de distintos libros que son, así como decía Graciela, pequeños, más recortados, con la idea de que ellos trabajen, obviamente en grupo y entre todos discutiendo, enriqueciéndolo, decir, bueno, a ver, cómo convertir este problema, como decía Graciela, que es calcule tal cosa en un problema, donde se les presente un problema a los chicos de su campo de aplicación, y entonces ellos vean cómo ese cálculo que tienen que hacer sirve para tomar una decisión sobre algo que tienen que resolver, es decir, agrandar un poco la situación para que vean la utilidad. Un poco es así, trabajar en base a esos problemas. ¿Cómo ven la organización de estas cuartas jornadas de educación en estadística? ¿Qué importancia tiene mantener este tipo de encuentros? Mirá, es sumamente importante, lo que sería bueno es que se agrande, porque no solamente para los que somos estadísticos, y trabajamos dando estadística en carreras no estadísticas, en carreras de ingeniería, en economía, que se yo, que damos ese primer curso de probabilidad estadística, sino que me parece importante empezar a agrandarlo para tratar de atraer a profesores de secundaria, profesores que estén dando en escuela secundaria, porque es donde en realidad empieza la educación estadística. El pensamiento estadístico tiene que partir de ahí, sino en un primer curso de la facultad, que en general están, a partir del segundo año, tercer año en adelante, realmente poco se puede llegar en un cuatrimestre, a lo mejor a dar todo lo que necesitamos. Así que lo más importante me parece es seguir con esto y tratar de agrandarlo a docentes, a terciarios que vayan a dar clase en la escuela secundaria, me parece fundamental eso, a profesores que ya estén en ejercicio también.